Bounce Ya, yo estoy grabando otra vez La banda del pañal A ver, conclusiones A diario a nosotros A diario no, a diario no Es el primer día Esa es locura La que hacemos nosotros Conclusiones La banda del pañal es peligrosa Cuidado con los niños de primero No sé, tengo que decir algo Los niños de primero también Cuidado porque luego te avientan los pañalos cagados Ay no La banda del pañal Tienen que tener mucho cuidado Porque ya vieron todo el dispositivo Donde están los de la banda del pañal En que salón van En la ¿Vamos? Ahí están los de la banda del pañal Vamos a grabarlos otra vez Ahí vienen otra vez No, ya se fueron Es que los de la No, no son los de la banda del pañal Vamos a ir con la banda del pañal A ver que pasa ¿Dónde están los de la banda del pañal? ¿Dónde están los de la banda del pañal? ¿Aquí van? No, no, no Conclusión La banda del pañal es peligrosa Yo se la en tu trasero para salir en YouTube Sí Banda del pañal Mira el otro pendejo La banda del pañal ya se fue Ahí vienen La resurrección Mañana vamos a grabar la resurrección Todo el pinche kinder sobre nosotros Y la maestra ¿Dónde estaba? Ay, ¿por qué no te quedaste con nosotros? Nos estaban violando a los niños de primero Bien rico Y acá te la Le pegaron a la cuerda de cinco años Y le pegaron a la salchicha Le metieron a la manuela a ver cada de cinco años Sí No, mames, pero me ahorita así así, güey Entre el nacimiento y los siete años Su pinche merguita de cinco años Mames, mi sobrino está aquí, güey Y tiene tres, cuatro años ¿Pero de qué tamaño estaba el vato? Ah, no, sí, se hace algo así ¿De cuatro años? Sí Si, mientras de los cuatro años estaban así Pobre mamá No, 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 no Quítate que te pisen ¿Hagas con la mierda? Eh, no nos hablamos de nosotros Me están diciendo de nada De nada, nada Pero le vale Dime qué importa Te metiste con el kinder equivo Tocado Qué rico Mañana vamos a grabarla ¡Eh, no te pegas! ¡Eh! ¿Por qué le pegas a mi novio? Ay, sí Lástima que podemos decir lo mismo de ti Ajá, de hecho Vas a decirle a la banda del pañal número uno Kono, Kono, Kono ¿Por qué Kono? Se te va a salir la leche, eh Porque está bien ancho de lo mismo Un plato de las patas Yo no estoy así, yo estoy bien ancho de todos lados Sí, él no, él está así Está así Me está chingando, Jorge, ya Como cuando este Jorge está chingando No te está chingando Hazlo, torta ¡Fernando! ¡Fernando! Mañana vamos a grabar la... La... ¿Pero cómo es la banda del pañal? La banda del pañal número dos Banda, mira, trenesito, mira Jocelyn Penaida Yo pedo Jocelyn Y Jessica, este, coquetea con Ricardo Te voy a aventar a la banda del pañal No, 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 yo casi me moría No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, es que pinche panda del pañal Estaba bien cabrona ¿Mora, quieres ir a grabar la banda del pañal con nosotros? La segunda parte La segunda ¿Sí? Es que los niñitos de primero nos estaban atacando ¿Has hecho cuenta que eran 3 pitbull contra 10 mil chihuahueños? ¿Pero un pitbull? Ajá ¿Un chihuahueño? Ajá ¿El que tenía los perros al parador? ¿El de azul? Y luego nos querían quitar los teléfonos Y al ser mi teléfono así no me lo pueden quitar ¿Por más que me quedaban? ¡Ey, ya! ¿Te notas que la chaparrita es cerca? Hola, ¿quién habla? Ay, no traigo mi pluma, no manches ¿Dónde la dejé? Mi pluma ¿Por qué? Tú la traes, Jessica ¿Qué traes tú? A ver, este, digan que lo que tienen que hacer en este video ¿Qué? ¿Qué tienen que hacer en este video? Coge, digo, clocheas bien rico y... Y siempre ganancias Es que yo quiero, quiero ir a los camiones a cantar para decirles que... Que quiero comprar un tinto hoy ¿Qué tinto hoy? ¡Vad. ¿Qué tinto hoy? ¡Ay, piénme! ¡Cioco haben bitdoo 나왔ado!